¿Cuáles son los efectos del coronavirus en la economía, en los mercados financieros y en nuestra vida cotidiana? Esos son los temas que a continuación intentaré analizar. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Experium Markets. Recordemos que la cotización de los precios en los mercados, los precios en general, son el hilo conductor acerca de hacia dónde van las expectativas de los agentes económicos. Esto lo que quiere decir, por ejemplo, es que si los mercados financieros, si los mercados de acciones caen, es porque las expectativas que tienen los agentes económicos respecto de la economía son negativas. Vamos a imaginarnos una de estas grandes bodegas que tiene Amazon alrededor del mundo. En estas bodegas, los operarios de Amazon, pero también las máquinas, lo que hacen es distribuir las mercancías según el destino geográfico, según su tamaño, según su peso, etc. Ellos lo que hacen es filtrar hacia dónde van cada una de las cajas o cada uno de los regalos de las mercancías o qué sello de aquello que las personas han comprado y cuál es el sitio de destino de esas cajas. Existe todo un trabajo tras bambalinas donde hay personas clasificando mercancías, clasificando cajas por colores, tamaños, pesos, destinos. Supongamos esto, si el tema del coronavirus llegase a un tema crítico y muchas personas comenzaran a ser infectadas y, por ejemplo, los colegios comenzaran a ser cerrados, como parece ser que es la decisión que van a tomar en Italia. Por ejemplo, si cierran los colegios, ¿quién va a cuidar a los niños? Muchas personas no podrían ir a trabajar porque se tienen que quedar en casa cuidando a los niños. Pero pensemos también en lo siguiente. Muchas personas dentro de esta cadena de valor sencillamente ya no querrían tocar cajas porque no saben esas cajas o esos productos en manos de quién ha estado. Y aquí podemos poner el ejemplo de Amazon, pero también el ejemplo de correos. Muchas de estas personas no van a querer manipular estas mercancías, estas cajas, o no van a querer manipular el correo o los sobres o los envíos. Y entonces muchas de estas personas no necesariamente caen enfermas, sino que ellas podrían ausentarse para evitar ser contagiadas. Ellas podrían querer no intervenir en la operación. Estoy poniendo solo un ejemplo. Cuando algunas o muchas personas comienzan a salir, comienzan a ausentarse, cuando muchas de estas personas no quieren participar dentro de esta cadena logística o dentro de esta cadena de valor, pues lógicamente la cadena de valor se rompe. Y en ese caso, Amazon ya no podría cumplir con el pedido de este cliente. Eso que ocurre con Amazon es lo que está en peligro con la economía. Como el coronavirus afecta es a los seres humanos. Entonces, en términos prácticos, muchas personas llegados a un punto crítico podrían decidir no participar en determinadas transacciones laborales o en determinados ambientes de trabajo, porque sienten que allí se podrían enfermar o directamente se enferman y tienen que irse a sus casas o a los hospitales para ser atendidos. Entonces, claro, es un evento 100% humano. Si se rompe la cadena de valor es porque no hay quien haga las cosas. Entonces, pensemos en lo siguiente. Y aquí vamos, por ejemplo, al tema de la bolsa. Ayer, hoy es el día miércoles 4 de marzo. Ayer fue martes 3 de marzo. El día de ayer la Reserva Federal decidió recortar los tipos de interés en 50 puntos básicos. Pero esto es un evento humano. Mucha gente puede decidir no participar en determinadas cadenas logísticas o de distribución y eso hace entrar en recesión a las economías, como es lo que está ocurriendo en China. Ver ciudades gigantescas de China como ciudades fantasmas, eso lo que quiere decir es que las fábricas están cerradas, los comercios están cerrados, nadie va a las universidades, nadie va a los colegios, nadie trabaja, nadie produce, nadie vende. Entonces la economía se va a pique. Eso es lo que están descontando los mercados. ¿Qué ocurre con los tipos de interés? No ocurre nada. Por eso es que después del recorte de tipos, la bolsa siguió bajando. Porque esto no es un fenómeno monetario, es un fenómeno humano. Yo reduciendo los tipos de interés, no voy a provocar que la gente vaya a trabajar o no voy a provocar que la gente vaya a estudiar o no voy a impedir que se rompa la cadena de valor. Pero adentrándonos un poco más en el tema humano, que yo creo que muchas de las preguntas iban en ese sentido, decir lo siguiente. Miren, muchas personas creo que equivocadamente, y creo que es un pensamiento que ha sido inducido, incluso por los políticos, muchas personas creen equivocadamente que el coronavirus es como la gripe que todos conocemos. Pero quiero que miren este número y creo que piensan que la gripe es como el coronavirus o que el coronavirus es como la gripe porque los síntomas son muy parecidos. Pero piensen en lo siguiente. El índice, esto no lo digo yo, lo dice la CDC de los Estados Unidos, el índice de hospitalización que tiene la gripe es del 1,5%. Es decir, de cada 100 personas que se enferman de gripe, solamente en el 1,5% de ellas la sintomatología es tan grave que tienen que ser hospitalizadas porque les da bronquitis o porque tienen síntomas muy adversos, etc. En el caso del coronavirus, la tasa de hospitalización se calcula entre el 15% y el 25%. Esa es la gran diferencia. ¿Ustedes se imaginan al 15% o al 25% de la fuerza laboral de un país hospitalizado? No existe ningún sistema sanitario que pueda resistir esto. No existe. Ni el país más rico del mundo y mucho menos un país en vías de desarrollo o un país pobre porque no tienen las infraestructuras. Pero suponiendo que tuviesen las infraestructuras, ningún sistema sanitario podría atender simultáneamente a un porcentaje de entre el 15% y el 25% de la fuerza laboralmente activa. Estamos hablando únicamente de la fuerza laboralmente activa. De hecho, en países como Australia, ellos tienen un escenario adverso en el cual, si las cosas se ponen muy críticas, necesitarían 600,000 camas. ¿De dónde vas a sacar 600,000 camas? Sobre todo en el corto plazo. Entonces, aquí está la gran diferencia con la gripe. Esta es la diferencia con la gripe. La tasa de hospitalización. No quiere decir que todos nos vayamos a morir si no es la tasa de hospitalización. Claro, la tasa de hospitalización es lo que afecta a la economía. Eso es lo que afecta a la economía y por eso las expectativas son negativas. Pero hay otra cuestión. Y es que muchos políticos, y eso lo estoy viendo aquí en España especialmente, pero también en otros lugares del mundo, muchos políticos están muy relajados, están muy frescos, están muy tranquilos, porque ellos dicen que la crisis en China comienza a mostrar una tendencia bajista. Y este gráfico entendido como la cantidad de personas enfermas por el coronavirus. Ellos dicen en China esto empieza ya a perder presión, entonces pensamos que así ocurrirá aquí. Se están equivocando gravemente porque lo que ellos parece que no entienden o no quieren entender o no se les da la gana de entender es que China es un país que tiene una gran capacidad para hacer experimentación social. ¿Qué significa tener la capacidad para realizar experimentos sociales? La capacidad que tiene un gobierno o una autoridad para realizar experimentos sociales depende del nivel de control político, económico y social que ese gobierno o que esa autoridad tiene sobre la sociedad. Es decir, si tú eres una democracia, tienes unos pequeños grados de experimentación social. Pero si eres una dictadura, y en este caso una dictadura comunista, tienes muchos grados de experimentación social. Es decir, tú le puedes decir a la gente no coma, no baile, no beba, no piense, no grite, no hable, no se exprese, no envíe mensajes por internet, no salgas de tu casa, no vayas a hacer la compra. Eso es lo que significa experimentación social. Cuando un político, por ejemplo aquí en España, que me han parecido irresponsables o inectos, no sé qué es peor, dice o compara, por ejemplo, un país occidental democrático como España e intenta hacer la analogía en el sentido de que en China esto ya está remitiendo, no ha entendido que los chinos, el partido comunista chino, tiene una gran capacidad de experimentar socialmente y eso es lo que les permitió poner en cuarentena a 80 millones de seres humanos, algo que es imposible, por ejemplo, en países de la Unión Europea o en Norteamérica o incluso en Latinoamérica, donde la única forma de poner en cuarentena a 80 millones de personas de golpe es a través de la ley marcial y eso es algo impensable, es decir, eso tendría que tener trámite por el Congreso y mientras eso ocurre, la gente se muere. ¿Sí me entienden? Por eso compararse con China no es una buena idea porque los chinos tuvieron esa capacidad de decirle a la gente a partir de hoy ni te muevas de la casa y por cada familia solamente una persona está autorizada para salir a hacer la compra o para salir a comprar medicamentos. Eso es impensable en España o en los Estados Unidos o en Canadá o en Alemania es impensable. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo me comparo con China y veo que a los chinos la presión les está bajando lo que estoy pensando o lo que estoy creyendo es que simplemente con hacer nada esto va a remitir y no es así porque yo recuerdo hace apenas hace casi 15 días en Italia no había casos y llega el viernes y aparecen 50 casos. Vamos al domingo siguiente y ya íbamos en 150 y al día de hoy Italia tiene 2.500 casos. ¿Son muy pocos en relación a la población italiana? Sí, pero la clave es el porcentaje de hospitalización sobre todo por ejemplo cuando los que se empiezan a enfermar son los médicos. Por ejemplo y esto volvemos a la cadena de valor o a la cadena logística. ¿Cuál es la cadena de valor de un hospital? La gente se enferma va al hospital allí los atienden los sanitarios que son los médicos las enfermeras los especialistas etcétera y entonces eso tiene un procedimiento se les manda un tratamiento y depende de qué tan grave sea se hospitalizan o se mandan para la casa. ¿Pero qué pasa si los médicos o las enfermeras se enferman? ¿Qué pasa si los médicos y las enfermeras se comienzan a dar de baja porque no quieren exponerse y por lo tanto no quieren exponer a sus familias se rompe la cadena de valor ¿si me entienden? ahora si se entiende la cadena de valor si se enferman los médicos y además de eso algunos médicos ya no quisieran estar tan expuestos porque tienen hijos pareja de todo se rompe la cadena de valor y por ejemplo en ese caso la gente no tendría quien los atendiera en país vasco aquí en España creo que 100 funcionarios de sanidad se enfermaron imagínate 100 funcionarios de un solo hospital enfermos ¿quién atiende? nadie se rompe la cadena de valor mi esposa es doctora y decía que las mascarillas se las pusieron a los médicos y al personal sanitario bajo llave para me imagino yo que para poder dar la apariencia de normalidad y para no generar pánico pero claro llega un niño enfermo a punto de morirse los médicos entran a atenderlo muchos médicos porque se va a morir porque lo tienen que atender ya imagínate si en un momento de urgencia un médico tiene que salir a buscar a la persona que tiene las llaves para que le haga el favor de darle una mascarilla se muere el niño si me entienden lo que les digo en países por ejemplo como España y es una denuncia están muy frescos están muy tranquilos no sé si es porque no entienden lo que está ocurriendo y yo no quiero generar pánico pero lo que mira en China las cosas ocurrieron de manera imprevista las cogió por sorpresa una enfermedad hizo una mutación y generó un nivel de transmisión exponencial y los tomó por sorpresa después llega a los italianos y los toma por sorpresa pero claro estamos en España donde tenemos a Italia al lado y a pesar de que ya sabemos lo que va a ocurrir ya sabemos porque tenemos un espejo aquí al lado ya sabemos lo que va a ocurrir y sin embargo no se hace nada como si el ADN de los italianos fuera diferente del ADN de los españoles o fuera diferente del ADN de los chinos el nivel de contagio es el mismo ya vimos lo que ocurrió en una parte y no estoy tomando medidas para que a mí no me ocurra lo mismo permitiendo que hayan partidos de fútbol por ejemplo este domingo tuvimos el clásico Barcelona-Madrid donde en un estadio todos estamos junticos si yo toso le cae el de adelante si yo toso para acá le cae el de enseguida si toso para acá le cae el de aquí al lado entonces la posibilidad de transmitir es altísima no cancelan partidos de fútbol ni de basquetbol ni espectáculos ni fiestas por ejemplo como las fallas de Valencia etcétera están muy tranquilos porque quieren dar la apariencia de tranquilidad y ahí es donde uno comprende que los políticos están pensando en votos y no en la gente todo lo que yo les quiero decir es que en términos de bolsa esto es lo que están descontando los mercados que si el fenómeno del coronavirus se agrava se rompe la cadena de valor y por lo tanto la economía entrará en recesión y aquí lo más importante del coronavirus respecto de la gripe es el porcentaje de hospitalización no soy médico por favor si alguien es del sector sanitario deje sus comentarios aquí debajo si he cometido equivocaciones desde el punto de vista de no sé la viralidad de la enfermedad de todo esto me perdonan y me lo corrigen en los comentarios y pues nada lo que intento es ofrecer algunas luces en términos de economía en términos de inversiones y en términos de cuál es el nivel de protección que todos deberíamos tener un abrazo a todos que venga solo lo mejor que esto se solucione pronto y bueno nos vemos hasta la próxima hasta pronto